Ok, este juego básicamente trata de que soy una persona y tengo que tomar decisiones Y en base a las decisiones que tomo, pasan cosas, o no pasan Elige en quien convertirte, Manuel Alvarado, Liren o Pengani Kumalo Vamos a elegir a Panganay Kukamalo, boludo, o como poronga se llame Tengo 0 años, soy un hombre nacido en Harare, Zimbabue Mis padres me consiguieron en su luna de miel Nací el día 15 de mayo y soy Tauro, típico de Tauro, amigo Con 21 pirulas lo tuvo a la madre El padre 59 años y la madre 21, ¿qué? Es una banda Tenemos un perro de la familia que se llama Mabu, ok, ok Eres bastante feliz, saludable e inteligente Pero desgraciadamente no tienes buen aspecto Porque soy negro Si le pongo acá, básicamente subo un año Edad de un año mi padre se ha jubilado Y sí, ya con 60 pirulo que no se va a jubilar el hijo puta La concha de su madre Bueno, va a subir un año, a ver qué pasa si subo un año, boludo Hermana, tus padres acaban de tener una niña del hombre Ayanda Tu nueva hermana Perfecto Tenía que venir una guacha más a la vida Bien, vamos los pibes Bueno, tenemos nuevas clavas Actividad favorita Estás aprendiendo las cosas nuevas que puedes hacer con tu cuerpo E intentas decidir cuál te gusta más ¿Qué vas a elegir? Lo que haría todo hombre con muchos huevos, amigo Colorear No, montar en triciclo, amigo Y partirme a la mierda así Hacerme poronga Vacunación Tu madre te lleva al médico para vacunarte ¿Qué me haces hacer? Agarrar un berrinche Morderla Mantenerla calma A ver, yo cuando era niño Voy a tratar también de hacer un poco como yo haría Hice un berrinche, boludo, recuerdo Así que vamos a agarrar un berrinche este Tus padres se divorciaron No, amigo Y mi padre padece de estreñimiento y se me muere Siete años, padres divorciados Soy negro Vas a empezar el colegio Ok, vamos a empezar el colegio Ok, crecimos un año Tu compañero de clase, Simokai Les dice a todos del colegio que tu madre es prostituta No ¿Qué vas a hacer? Chivearle a la jefa de estudios No hacer nada Atacarlo Pero de una Elige tu ataque ¿Estirar? No, trompada, amigo Golpear Instrujar Agarrar Chupar ¿Cómo? ¿Cómo que chupar es un ataque? ¿Cómo? A ver si puedo chupar Se le ha chupado ¿Viste? Ataque de chupado Elige tu objetivo El diente, el codo, la espada ¡La entrepierna! Ah, estirar Ah, ok, ok A ver, ¿qué se puede chupar? No, se le puede chupar la entrepier... ¿Qué? ¿Qué pedo, amigo? ¿Qué onda es este juego, boludo? Vamos, eh Le mandamos chupar la entrepierna ¡Le has chupado la entrepierna! Despacho de la jefa de estudios Te han mandado al despacho de la jefa de estudios Señalita Taikawa por pelear ¿Qué vas a hacer? Pedir disculpas Vamos a pedir disculpas, amigo ¿Por cuánto tiempo? La jefa de estudios Te ha expulsado de la clase durante cuatro días No la chupen, gente Si van a estudiar No se la chupen a nadie, ¿ok? Porque pasa esto Tu madre se ha casado con tu nuevo palastro Banga Cube Un camionero de 25 años, boludo ¿Tienes depresión? ¡No! Amigo, no, no puede ser Tengo depresión, gente Te he dicho mierda, boludo Crecemos un año más Nueve años Tu padre fallece a la edad de 68 años Ha muerto por causas naturales Asistir al funeral Eh, ¿voy al funeral? No, no me rompa la pija Tú y tu hermana menor habéis degradado ¡466.000! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Al fin se murió el viejo pelotudo, amigo Tu compañero de clase sana Le dice a todos los del colegio Que tu madre es prostituta Atacarlo, amigo Pero esta vez no lo voy a atacar a chupadas, eh Le vamos a meter una patada en la cabeza, boludo Le ha dado una patada en el cráneo Además le ha dado una patada en la espinilla Lo hice ¡No, no! Lo dejé paralítico, creo, boludo A ver, ¿qué pasa si me vuelvo un marginado? Voy a hacer el papel de un marginado en esta ocasión Lo voy a insultar, amigo Tipo, toma Chupame la pija, directora pelotuda Tomar está discutiendo contigo Porque he recibido una llamada de tu jefa de estudios Sobre tu comportamiento Discutir con mi mamá también, a ver Voy a hacer un marginado, a ver qué pasa, boludo Ya no padece Depresión ¡Vamos! ¡Me curé, gente! ¡Me curé! ¡Me curé! ¡Ya no tengo depresión! Tu perra, mavo, murió con tres En mi mente quedarás, mavo Che, y no he leído plata si se muere el perro Primer beso ¡Ojo! La ponemos ¿Qué vas a hacer? Darle un beso con lengua Obviamente, la lengua hasta la garganta, amigo Ha besado, no con lengua Te ha dicho que sabes a puerros con musadela Permiso de conducir Es hora de que te saques el permiso de conducir Lo vas a intentar, obviamente, hacer el examen ¿Qué significa esta señal? Paso de ganado Terreno de ganadería No molestar a las vacas, obviamente, amigo Obviamente, esto es re fácil Te has graduado de bachillerato ¿Qué vas a hacer ahora? Buscar o trabajo, de una ¡Modelo de pies! ¡Pinta! Voy a hacer un modelo de patas, amigo A ver, ¿qué pasa si hago esto, amigo? ¡No! ¿A la hermana? ¡No, amigo! Mirá lo que te deja hacer esto Es perverso, eh Es perverso A ver, ¿qué pasa si mato a mi mamá? ¡No, amigo! No lo hagan, eh Esto es un juego No, este es el clásico de las comedias El envenenamiento, es un clásico ¡No! ¡Me denunciaron, boludo! ¡What the fuck! Esto es un arresto policial En lugar de los hechos hay un delincuente Hay 19 agentes 5 comisarios y el jefe de policía ¿Qué vas a hacer? Por tentativa de asesinato, ¿no, amigo? Cooperar con ellos Te han acusado de tentativa de asesinato Y te enfrentas a una cadena perpetua ¿Qué? La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, boludo Soy un pelotudo Infiel Un contacto de la prisión conoce a una persona Del entorno de Masvita Tu mujer parece ser que ha estado poniéndote los cuernos Mientras tú estabas en la cárcel Tu mujer Masvita se ha quedado embarazada Y va a tener un bebé de otra persona ¡Me chupa la pija! ¡Me chupa la pija! ¿Qué me preguntás esto? Me chupa la pija si va a tener un bebé de otra persona No, que no lo tenga, que la chupe Tu mujer acaba de dar a luz a una niña Pero tú no eres el padre ¿Y por qué me pedís que le pongan nombre, idiota? Si yo no soy el padre Le voy a poner culo, entonces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Culo! Apellido Culo Culo Cumalo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Culo! Ahora eres el tutor legal De una niña llamada culo ¡¿CÓMO QUE SOY EL TUTOR LEGAL?! ¡SI NO ES MI HIJA! ¡CLOCK! 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 ¡CLOCK!